Vamos poco a poco. También yo he llegado a la conclusión de que esto es un proceso, muchos gobernantes inician un proceso de transformación, de cambio y se dan cuenta que no les va a alcanzar el tiempo y que requieren más tiempo y por eso proponen modificar la Constitución para tener un periodo más y se quedan ahí, más de un periodo y sí, hace falta tiempo, pero no hay que violar el principio de la no reelección. Entonces, hay que pensar en trabajar mucho, de manera intensa, dejar las bases, medir bien todo aquello que pueda ser irreversible, que ya no puedan los conservadores dar marcha atrás y lo más esencial de todo, auspiciar un cambio de mentalidad, porque eso es lo que permite decir, de fondo, que no haya retrocesos. Entonces, yo termino y van a venir otros y estoy seguro que va a haber continuidad con cambio. En el caso laboral hacen falta muchas cosas todavía, pero pues no se puede todo, hay que priorizar. Yo voy a dejar las bases, en algunos casos bastantes avances, en otros sólo los cimientos, el ejemplo y esto que considero muy importante, el cambio de mentalidad, parece mentira, pero poníamos ayer el ejemplo de cómo a los mexicanos ya no se les puede manipular. Bueno, está complicadísimo, pueden meter dinero para campaña sucia, calumniar, no, funciona. ¡Gracias! ¡Gracias!